En realidad nos dedicamos mucho al cerdo y lo que ayudó mucho fue el aumento de la carne vacuna que en esta época nos aumentó muchísimo el trabajo con el cerdo, pero ya veníamos con mucho, mucha cantidad de cerdo y sí, en realidad no es un parámetro esta carnicería porque siempre vendimos mucha cantidad de cerdo, pero sí, calculo que ha aumentado muchísimo el cerdo, es lo que más se está vendiendo ahora. Tenemos unos 30 animales que vendían a ser unos 3.000 kilos, 2.500 kilos más o menos por día de cerdo acá. Muchos cortes nuevos tenemos porque las milanesas de cerdo antes no se veía, nosotros empezamos acá a vender milanesas de cerdo ya hace unos cuantos años y ahora es lo que la gente más lleva, tenés una diferencia de 100 pesos con la de carne y imaginate que la del cerdo sale muy buena, es tierna y no desperdician nada. Después tenés, no sé, bife, churrasco de cerdo, hay todo lo mismo que en la carne, pero en el cerdo nosotros trabajamos. 160 pesos, es el corte más caro que tiene el cerdo, es el más rico obviamente, pero hay mucho que lo comparan también con las carnazas, cuadril y cortes más que están 115 pesos y son espectaculares, por ejemplo hay paletas 64 pesos que también es buena y la bondiola es lo que usan casi todo, pero las parrillas, la mayoría usan carnazas y las parrillas ya un poco más caras si usan bondiola o carrea, alguna cosa de esas. Y pechito de cerdo también, hay una diferencia de 100 pesos, en el sábado vale 115 pesos y sí, no, pechito de cerdo se vende muchísimo, es lo que la gente más usa para la parrilla porque tampoco, no desperdician nada, el cerdo no se desperdicia, el matambrito, todas esas cosas son cortes que no se desperdician y bueno, lo que más o menos la gente se inclina ahora en gastar poco y no desperdiciar nada.